Y continuamos con más información y en las últimas horas cuatro hombres fueron arrestados por la Policía Nacional por el delito asociado a robo de ganado y asalto a camiones con mercadería. En primer lugar pues vamos a dar a conocer sobre la detención de dos personas de oficio motoristas de 21 y 23 años ya que estos pretendían sacar un contenedor de nuestro país por puntos ciegos, por puntos que colindan con la República de Guatemala en donde llevaban y trasladaban a 36 animales bovinos. También otras dos personas fueron detenidas en el municipio de Pimienta, ellos habían también robado y privado de libertad al conductor específicamente en Oropéndolas, en Santa Cruz de Yojoa y el vehículo fue recuperado con toda la mercadería valorada en aproximadamente 500 mil empiras en el municipio de Pimienta.